Como recuerdo a mi padre, cuando yo era un niño, días del ayer, llegar a la casa con su linda potranca, casi volaba, le llamaba Brisa, la jineteaba y la paraba en dos patas, y él nomás sonreía, mientras mi madre miraba y le sonreía también. Es alto y delicado, de cara aguileña, mi padre querido nació, un veinticuatro de diciembre, le hice esta canción, y se la dedico, a todos los padres del mundo, jinete profesional, el número uno, del salvador. Amanzó miles de caballos y miles de potranquitas, y yo era su ayudante, y hoy soy yo el que las amansa, a mis lindas potranquitas. Esta canción se la dedico, a un gran señor, con un gran respeto, al papá de Alejandro Fernández, Vicente Fernández, Vicente Fernández, y al papá del ángel de la ternura, Álvaro Torres, Álvaro Torres. Es alto y delgado, de cara aguileña, mi padre querido nació, un veinticuatro de diciembre, le hice esta canción, y se la dedico, a todos los padres del mundo, jinete profesional, el número uno, del salvador. Amanzó miles de caballos, y miles de potranquitas, y yo era su ayudante, y hoy soy yo el que las amansa, a mis lindas potranquitas. ¡A mis lindas potranquitas! Gracias por ver el video